Música No soy el único A quien le rompe el corazón Y yo no lo crecía en algún lado Porque todo no es mía Y yo no lo crecía en todo Sal de esa eternidad Y yo crecía un poco Y la pobre la mentiría Porque esto quedó Y un corazón no luceró Y me apreció hoy día Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!